¿Cuál fue el personaje más chetado con el que hayas progresado? Si no me equivoco, mi personaje más poderoso que tuve como jugador fue un bardo. ¿Era un bardo o un hechicero? Llegué, no perdón, era un guerrero, que fue el guerrero de la primera aventura que jugué, que llegó hasta como nivel 15, 16, en aquel momento si no estábamos jugando tercera edición. Y el DM tenía la regla de que vos, en vez de tirar los dados y las características y después repartirlos como quieras, vos tirabas primero tu característica de fuerza y salía lo que salía, después tu destreza, después tu construcción. Entonces, si bien era restrictivo, lo que podías hacer primero era tirar las características y después elegir el personaje. Ya sé, a mí me suena feo. Te deja como jugador poca libertad a la hora de crear el personaje, pero justo mi personaje salió con las características correctas para usar el ataque de Torrellino, que te requiere de inteligencia 13, destreza 13, como 5 o 6 dotes, y en el grupo de ellos nunca nadie lo había hecho. Y mi personaje dio para que se dé. Y yo lo hice porque no sabía nada de juego, así que sí, vamos a hacerlo. Creo que tiré 3 ataques Torrellino o alguna cosa por el estilo. Y no fue la gran cosa. Pero sí tenía dos espadas bastardas, una en cada mano, pegaba un de 10 cada una. Era bastante poderoso. El problema es que en ese nivel, el guerrero de esa versión de ID, en comparación al mago, no tiene mucho para ser el mago de nuestro grupo. El mago de nuestro grupo volaba, así invisible, tiraba meteoritos con las manos, no me acuerdo qué más hacía. De todo. Pero eso creo que fue. D, X, D. Hola Leon. ¿Cuándo fue la partida con más suerte que sientes que hayas experimentado? Fue una de estas de la última campaña. Y si no me equivoco... Durante la primera mitad de la sesión de juego, ponerle las primeras dos horas, todas las tiradas de los jugadores eran menos de 10. Y de repente pasó algo, no sé qué pasó, y empezaron a tirar 19, 17, 20. Me llegaron a tirar dos 20 tirando con desventaja, me acuerdo. Tremendo. Tremendo. Sí. Y toda esa mitad de la sesión de juego, todos éxitos. Todo lo que hacían los jugadores les salía bien. Estuvo re bueno. Se notó además el cambio de ánimo de los jugadores. Porque cuando las cosas te salen mal sin parar, es un bajón y no querés seguir. Pero cuando te salen media estás, sí, 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 vamos. Quiero disparar y dar magia y matar más enemigos. Pero fue una de esas. Y esa fue la cosa. Al principio fue lento y después de repente explotaron los éxitos para todos lados. Y la gente lo paraba a divertirse porque quería seguir tirándolos. Cabo. Hola León, feliz día. Gracias. Feliz día por estar bien. Bien. ¿Alguna vez te entraste a la suerte y salió mal? ¿Qué fue lo peor que pasó por esto mismo? Eh... Sí. Sí, sí, sí. De hecho... Me acuerdo... No fue particularmente mi personaje, pero estaba presente y fue muy divertido. Queríamos jugar rol. Queríamos jugar rol. Éramos jóvenes en aquel momento y estábamos jugando Merp, que es Middle Earth. Middle Earth, el Role Playing Game, que es un sistema antiguo, ¿ok? Merp es conocido por ser un sistema de tablas. Vos haces una tirada de un D100, vas a la tabla, por ejemplo, atacaste con una espada a alguien que tiene armadura de cuero. Entonces vas a la tabla de espadas, te fijás en la parte de espadas contra armadura de cuero, qué es lo que tiraste y eso te da el número de año que haces y los diferentes tipos de críticos, porque tiene cinco tipos de críticos. Bueno, los críticos tienen efectos. Sangre, hemorragia, cortar cabezas, bla, 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 bla. También hay bifias, pero bueno, este fue un crítico. Recién empezamos, terminamos de armar los personajes, que armar los personajes toma su tiempo. Yo siempre jugué Hobbit. Y llegamos a una ciudad, estábamos re contentos. Y no teníamos plata, así que teníamos que buscar un trabajo. Esa era la idea de la aventura, buscar un trabajo. Y uno de los chicos dijo, yo voy a hacer plata fácil y se anotó una suerte de coliseo. El primer golpe que le dieron le cortó la cabeza, pero no desde el cuello, tipo por acá. Y ahí se terminó la aventura, porque ya él estaba como, voy a hacerme otro personaje, pero voy a tardar como tres horas. Pero bueno, no vamos a jugar sin él porque era la casa de él. Así que bueno, ahí tened toda la suerte. Y lo peor que pasó fue que dejamos de jugar. Siendo DM, lo peor que me pasó fue, si no me equivoco. Hay situaciones, por ejemplo, hay un objeto que se llama la baraja de muchas cosas, o the day of many things. Que es una baraja de cartas que los jugadores pueden ir sacando cartas, y las cartas tienen diferentes efectos, depende de lo que sacan. Y pueden sacar muchas cartas a la vez. Algunos efectos no son la gran cosa, pero otros son, por ejemplo, que el que del lance de deseo. Que con deseo se puede hacer de todo. Entonces me da miedo muchas de esas cosas. Pero, me da la suerte. Ay, como era. Era con un, mataron a un tipo, y dije, voy a tirar en esta tabla que encontré no sé dónde, el loot. Y la tiro, y veo el loot, y digo, no, esto, esto es re poco. Voy a tirar en la otra tabla. Era una aplicación que tenía muchas tablas. De hecho, la recomiendo porque está re buena, pero... Tiro, y... Qué bueno, listo, salió este. Y se lo empiezo a dar, y le di un, no me acuerdo qué item les di... Que no lo había leído, ni lo había leído. Simplemente leí el título, y... Uno de los jugadores dijo, bueno, me lo quedo yo. Listo, dale, sigamos. Sigamos, y me dice, che, ¿qué hace el item? Veo, buscalo, porque es un item de los oficiales, así que hace lo que dice ahí. Y era, no sé qué arma era, descomunal, así que... Que... Ah, no, ya sé cuándo fue. Estábamos jugando... En aquel momento estábamos jugando Pathfinder, en otro grupo de aventureros. Entonces, y... Y eran re nivel bajo, y no era una super espada, pero hacían solo... Más 2 de 6 de daño de fuego. Y ellos eran, no sé, re... Su nivel era escaso, no solo era bajo, así que tenía una espada más 2 de 6 de fuego, cada vez que atacaba a su personaje, rebanaba gente. Y a mí no me gusta hacer rollback, ¿no ves? Hacer rollback es ignorar todo lo que pasó, volver hasta un punto de la partida y seguir desde ahí de nuevo. Y como ya se lo di, ya está. Tampoco se lo voy a robar a propósito porque es super poderoso. Ya lo tiene un personaje, ahora tengo que lidiar con eso. Y lo tuvo toda la partida. Todas las sesiones que jugamos tenía su espada de fuego. Y era una partida de Low Magic, me acuerdo. En la que no había muchos sistemas mágicos. Así que su espada de fuego era super, super poderosa. Algo así fue. XT, Leon. ¿Cuál fue la vez que se llenaron de dinero en una sesión? Muchas veces en mi partida, porque soy muy malo dando tesoro de oro, digamos. Una vez, durante la historia que estamos jugando, descubrieron que el tesorero estaba robando oro del reino. Y encontraron donde lo estaba guardando y... Dijeron, ah, bueno, mirá. Te ayudamos a hacer esto. Yo te ayudo, vos me ayudás. Algo así fue. Y... Y... De todas maneras, salvaron al reino un montón de veces. Y llegó un punto en el que ellos decían, necesito 15.000 de oro. La reina se los iba a dar, si es que lo tenía. Así que... Se llenaron los bolsillos, eh. Ah, no. Hay otras, sí, hay otras. También en la misma aventura, se estaban por ir a otra región. Y... Eh... Uno de los chicos... Estaban... Era la última vez que iban a ver a un NPC importante. Muy amigo de ellos y... También... Un rey de una ciudad. Y le dice, bueno, pídame lo que quieras. Y uno de los chicos dijo, dame 100 de oro. Y se los dan. Al toque. Y el otro chico los mira y dice, dame 1000 de oro. Y se lo dan. Y ahí el otro los miró así como... ¿Posta? Fue muy gracioso eso. Javier Puentes. ¿Te has encarinado con algún NPC que creaste para alguna partida? Sí. Todo el tiempo. Sobre todo los que más contacto tienen con los personajes. O los que dan misiones. O los que los ayudan en ellas. Hay uno, ahora mismo, que se llama Ailwin. Que es un ñomito. Que era clérigo de Freire, me parece, sí. Sí, clérigo de Freire. Que ellos lo conocieron al principio de la aventura. Y era siempre buena onda. Los ayudaba. Los personajes que tenían problemas morales a la hora de tomar decisiones. Le iban a pedir consejo. Y él los ayudaba sin decirles qué hacer. Él como que les planteaba más preguntas de las que ellos tenían. Y ellos son los que tenían que seguir. Y Ailwin es un personaje súper cariñoso. Es un clérigo muy amable. Muy tierno. Y cuando ellos tienen toda la aventura. La aventura es que bajan al infierno. Tienen que pelear contra un demonio. Destruir un objeto. Y vuelven. Cuando vuelven. El portal estaba medio raro. Volvieron 50 años después. Se encontraron con Ailwin. Ya viejo. Retirado. Y seguía siendo un clérigo. Pero ya no hacía nada. Simplemente estaba sentado jugando en la pipa. Haciendo una sonrisa constante. Y los jugadores lo aman. Y a mí me encanta jugarlo. Lo último que hicieron con Ailwin fue. Darle un orfanato de unos chicos que. Se habían quedado sin protector. Y se lo dieron a Ailwin. Y estaban todos orgullosos de él. Así que. Tengo mucho cariño por Ailwin. Los ayudo en muchas ocasiones. Es muy lindo. David Telles. ¿Cuál ha sido tu sesión más larga que manejaste como DM? Y cómo le hiciste entretenida? La que estamos jugando ahora ya van casi. Dos años. No me acuerdo cuál fue la sesión más larga. Tuve una aventura de Tulu. Que duró un año y medio. Jugando todos los domingos. Cuando era joven. Y teníamos tiempo. Que esa estuvo re buena. Cómo la mantuve. Y con ayuda de los jugadores. Todas las campañas que se mantuvieron en el tiempo. Era tanto. Yo queriendo mejorar como DM. Poniéndome a mí desafíos. En el sentido de. Siempre hago aventuras en el bosque. Esta va a ser en el mar. O. Todos mis villanos son. Maquiavélicos. Tienen muchos planes. Este villano va a ser. Bruto. De esa manera. Yo me forzaba a crear cosas nuevas. Y los jugadores. A interesarse en seguir buscando. Y seguir. Alimentándose del lore que yo creaba. La que estamos jugando ahora. Eh. Todos. Todas las aventuras. Se. Sucedían en una región del mundo. Que era el norte. Montañas. Nieves. Pinos. Cosas por el estilo. Y ahora. Lograron llegar a otra región. Que es el desierto. Y cambié el desierto. Porque dije. Ya me cansé de las montañas. Necesito algo diferente. Quiero que las cosas sean de otra manera. Y quiero ponerme a mí. En la posición de decir. Esto no lo hice. Tengo que hacerlo. Y ahí estoy. Así que es. Para mantener. Las cosas entretenidas. En las campañas. Les recomiendo eso. Tienen que. Jugar. Crear historias. En las que ustedes no hayan. Jugado antes. O dirigido antes. En. Que ya sea. Terrenos. Climas. Enemigos. Formas de narrar. Y. Con todo eso. Los jugadores. Van a tener material. Para. Ellos mismos. Poner de su. Su granito de arena. Y que la aventura siga. Así que es. De los dos lados. Culpa de rol. ¿Por qué te lanzaste. A crear un canal de YouTube? ¿Qué has aprendido de ello? ¿Qué ha sido lo mejor? Y lo peor. ¿De qué te revientes? Y qué cambiarías? En un momento. Luciana quería. Estaba jugando conmigo. Y quería empezar a dirigir. Para. Un grupo de mí. Una de ellas. Y me estaba haciendo muchas preguntas. Sobre. Cómo dirigir. Cómo llevar una aventura. Etcétera. Y yo le estaba explicando. Todo esto. Mientras trabajábamos. O estábamos. O sea. Y me dije. Que me dice ella. ¿Por qué haces un canal de rol? Y me parece una buena idea. Pero dije. Solo no voy a poder. Ya me imaginaba. Sin saber nada. Sobre crear videos de YouTube. Ya me imaginaba. El trabajo gigante. Que requiere. Porque. Porque. Yo no sé editar videos. No tenía el equipo. En aquel momento. Para grabar. No tenía nada. Así que. Solo no me podía tirar. Así que Luciana. Dice. Bueno dale. Yo hago toda esta parte. Vos. Crear contenido. Hacer las otras cosas. Después. Se sumó Luciana. Y. Perdón. Se sumó Bachi. Y ahora estamos los tres trabajando. Así que. ¿Por qué me nace? Porque Luciana. Me dijo. Eso. Y me pareció una buena idea. Que aprendí de esto. Aprendí que hay muchísima gente. Dispuesta a aprender a jugar rol. Interesada en el material. En español. Sobre todo. Que no hay. Una gran variedad de canales. O de información en español. Para los diferentes juegos. Hay otros canales de rol. Hay otros que están re buenos. Y. De todas maneras. Me gusta el formato que tenemos nosotros. Lo mejor y lo peor. Lo mejor. Es de todo. Hay un montón de cosas buenas. Primero. Ya estar acá. Con un montón de gente. Charlando de los juegos de rol. Me encanta. Porque me da a mí. La posibilidad. De que el rol. Sea parte de medida constantemente. Y. Y lo disfruto mucho. Tanto acá. Como en el disco. Con la gente. Como en el Instagram. Como en el Facebook. En todas las plataformas. Tener una actividad. Que esté relacionada con los juegos de rol. Me encanta. Si bien. No es jugar rol. Es algo que disfruto mucho. Eh. Me enseñó también. A hablar. Mejor. Tal vez. Tal vez. No se nota mucho ahora. Pero en los primeros videos. Era un desastre. No movía la boca. No modulaba. Tal vez lo entiendan. Pero. Ya lo vamos a rezar. Jeje. Jeje. Y. Lo peor. Lo peor. De tener un canal de rol. Lo peor. Ok. Me arrepiento. Me arrepiento por ahí de. ¿De qué me arrepiento? De tener un canal de rol. De tener un canal de rol. Creo que lo. Lo. Lo más flojo que hice. O que hicimos. Fue. Algunas organizaciones. Algunos sorteos. Las pudimos haber hecho mejor. pero salieron bien y bueno, les dimos premios a la gente, eso estuvo genial la verdad, me arrepiento de no haber empezado antes porque si fuera así hoy estaríamos tal vez ya streameando partidas o jugando con la gente y subiendo los vídeos a youtube, eso, me di cuenta ya avanzada del canal como, uy, por qué no arranqué antes pero bueno, acá estamos y lo estoy disfrutando muchísimo, esto es increíble, que cambiaría el canal a mí me gustaría que crezca más, yo sé que eventualmente vamos a necesitar más gente trabajando con nosotros y es algo que nosotros contemplamos, pero tenemos un plan, un camino bien estructurado sobre cómo y es algo que nosotros contemplamos, pero tenemos un plan, un camino bien estructurado sobre cómo no sé si es algo que cambiaría porque venimos bien, el canal se va desarrollando de una manera natural muy linda así que, yo quiero que haya más gente, pero sé que no es el momento gracias por la pregunta, son buenísimas, me encantaron seguimos te pasó, Emanuel, de nuevo, te pasó alguna vez que tu party hizo algo está y esperaba que te desestructuró la partida y tuviste que terminarla antes de lo estipulado me pasa re seguido, sobre todo con los chicos de los que estoy respondiendo ahora pero nunca terminé la partida y nunca, nunca me pasó que se me destruyó el mundo completamente, es decir, necesito una semana para pensar en esto no, generalmente lo que hacía era, uy, tengo que ir al baño y estaba en el baño diciendo, bueno, ¿qué hago ahora? ¿qué hago ahora? ¿qué hago ahora? ¿qué hago ahora? ¿qué ahora? bueno, vamos, porque te voy a salir del baño y volvía y seguimos jugando pero sí gracias a todos por pasar, estuvo buenísimo mucha gente, mucha charla, muchas preguntas interesantes y bueno, como dije el video de esta semana es el combate a gran escala para DE de quinta edición está buenísimo ver gente nueva mándenle feliz día a sus DMs gracias a todo lo que me saludaron a mí fue re lindo y nos vemos en el próximo stream adiós Gracias por ver el video.